Muy buenas tardes tengan todos, soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una grata bienvenida a esta nuestra cuarta sesión del curso pasado y presente de los Juegos Mesoamericanos, siendo nuestro ponente el doctor Alejandro Olmos Curiel, licenciado en filosofía, maestro y doctor en arqueología y pues sobre todo un gran investigador de los Juegos Tradicionales Hispánicos y Actuales, con todas estas variantes que hay y que cada vez pues nos dejan más asombrados, nos maravillan, nos encantan, nos hacen sentir esa cohesión social cuando nos identificamos pues con estos valores asociados al juego. Jugar siempre ha sido parte de la cultura mesoamericana y bueno pues hay que seguir jugando, no dejamos de jugar cuando envejecemos, dicen por ahí, envejecemos cuando dejamos de jugar. Así que bueno pues vamos a aprender más de esos juegos y en esta sesión cuatro el doctor nos va a hablar de los Juegos de Destreza Física en Mesoamérica. Recuerden que tenemos el chat para usarlo, escribir nuestras preguntas, comentarios lo más claros posible de la mejor forma para mantener pues una comunicación asertiva. Doctor Alejandro, bienvenido nuevamente, un placer estar con usted y con todo nuestro grupo hablando de los Juegos. Saludos Ivonne, saludos a todos los compañeros que han decidido tomar este curso, el cual tiene como objetivo mostrar, como mencionabas, la diversidad lúdica autóctona que tiene raíces prehispánicas que nosotros en arqueología solemos llamar mesoamericanos, pero también de esta pervivencia en la actualidad que nos permite desde el ámbito ya sea de la historia, ya sea de la antropología o bien de la arqueología, acercarnos a este patrimonio ya veíamos en el caso del juego de pelota que fue el primer juego que decidimos abordar al menos 15 variantes en México vivas y suponemos muchas más desde tiempos prehispánicos. Ahora voy a pasar la siguiente diapositiva y me gustaría retomar primero los comentarios del día de ayer y parte de... también voy a detener la cámara para que no sea más fluido el pase de diapositivas. Bueno, ayer nos compartía una compañera de aquí del curso que en el área de Minnesota se pervive la cruz. Es interesante ver cómo estas prácticas culturales no se detienen con las fronteras que hoy tenemos ni con las denominaciones de lo que es Mesoamérica. Este mismo juego, como ayer veíamos, está por todo México, está en Estados Unidos, en Canadá y también se encuentra en el área de Argentina y hasta la Patagonia. Entonces, este es un juego que compartimos con otros muchos pueblos y vamos a decirle así el juego de la pelota y el bastón. Sí, en todo América está. De hecho, el palín es el ejemplo entre los mapuche que ustedes pueden consultar, que se practica. Y hay otra variante en Perú, nada más que no tengo el nombre. Bueno, ayer ya no les alcancé a mostrar el PIAC de Baja California. Es interesante, como les decía, entierran un hueso en forma circular de un bovino y el cual se convierte en la pelota. Hay que desenterrarlo y llevarlo al otro lado de la cancha para lograr un punto. Como les decía, todos los juegos están relacionados con su medio ambiente, ya que con estos elementos van a crear los instrumentos para reproducirlo, pelotas, bastones. Aquí está el ejemplo de San Antonio Necua en Baja California. Como en un llano, vamos a decirlo así, con un simple orificio y un par de líneas, sin un espacio determinado, fijo, en lo ancho, se puede llevar a cabo el juego. Ahora, algo que habíamos quedado pendiente de abordar es la relación, vamos a decirlo así, astronómica o arqueastronómica del juego de pelota. Gracias a un artículo de Jesús Galindo, publicado en el 2005 por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Él presenta los diferentes casos en Mesoamérica, o los más relevantes, de las implicaciones arqueastronómicas del juego de pelota. Ahora podríamos decir que estos son los datos duros, que se pueden prestar a distintas interpretaciones, pero que nos pueden servir para asegurar la relación con el espacio, con el tiempo y el juego. En principio va a hablar del duelo entre deidades, con características opuestas, como la claridad y la oscuridad. Va a aparecer Xolot como estrella de la tarde, o Venus como el dios patrono del juego entre los mexicas. Y él tendría su día calendárico, que sería el movimiento. Entonces, esta deidad Xolot, podríamos decir que, además de Quetzalcóatl, que es el creador del juego de pelota y del calendario, es una segunda deidad muy relevante dentro del juego. También nos menciona que hay escenas de Venus y su vinculación con el juego de pelota en el Códice Borgia. De ahí se puede entonces rescatar que hay una importancia social, política, económica, religiosa, y ritual del juego. Va a hablar de los marcadores, como el que tenemos aquí a un lado, y dice que hacen distintas alusiones celestes y de los ciclos rituales. Y que, como ya habíamos mencionado, que la mayor hazaña que podría haber era hacerla pasar por ese aro y está, como ya vieron documentado, que se terminaba el juego en ese momento. Entonces, pues sí, había una relación, como decía, con el sol y la luna y con las salidas y las puestas del sol. Ahorita lo vamos a ver con casos muy concretos. Bueno, esos serían los elementos arquitectónicos asociados al juego. Son demasiados, pero estos elementos son variables de sitio a sitio. parece ser en la mayoría de los casos una constante de un aro o de dos que se colocaban en la parte del analco. Al parecer, de acuerdo a la representación que manifiestan algunos de ellos, es el mismo astro, el sol o Venus, que en su centro es el, digamos, el punto central del astro, pero a la vez es el lugar por donde debe de pasar la pelota. La pelota, entonces, como un astro, está, el simbolismo está muy claro aquí, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver los que están en el Templo Mayor, digo, en el Museo Nacional de Antropología, y todos tienen huellas de uso, o sea, están desgastados, pasaron muchas pelotas por esos aros. Bien, este es el ejemplo, uno de los dos o tres ejemplos de juegos de pelotas celestes, y en este caso se estaría jugando una variante de la pelota mixteca del Valle. Ahora, el juego de sol, de sombras, en algunos casos se vuelve relevante, en este caso, en Teotihuacanitlán, en Guerrero, se ha supuesto que las sombras sobre la deidad principal que está en una de las cabeceras marcaría una fecha, pues, ¿no? Fundamental. Entonces, la pasada del sol por la cancha en fechas relevantes o la luna o Venus se vuelven, pues, ya muy claros, muy manifiestos en algunos estudios que son recientes, porque aún falta, por hacer en muchos sitios arqueológicos, estudios con respecto a la orientación de las pirámides, perdón, de las, bueno, sí de las pirámides, pero de las canchas de pelota, ¿no? Y también lo que va a decir es que están alineadas a la simetría de la pirámide. Eso va a suceder en muchos casos, en algunos, guardan cierta desviación, y esa desviación, pues, tiene ciertas implicaciones en el calendario, que no en todos los casos, pues, tenemos, digamos, resuelto, ¿no? El tema, ¿no? En algunos, en su mayoría, están apuntando las cabeceras este o este, y en algunos, es a la inversa, ¿no? Bueno, como pueden ver en la imagen que está en Palenque, se puede ver el espacio urbano, las plazas, las pirámides, y en este caso, el A6, la enorme importancia que guarda la posición de la cancha de pelota. Básicamente, hay que cruzar por ella para pasar por cualquiera de los sitios relevantes dentro del, vamos a decirlo así, dentro de la zona de templos, ¿no? Y, bueno, también se ha estudiado los días de los hosticios como pivotes para poder encontrar en sitios como Paso de la Armada implicaciones astronómicas con este calendario y con esta orientación. Ahora, estas orientaciones, como les decía, este o este, hay otras que se encuentran norte-sur y este cambio no queda bien claro cuál podría ser su significado y si esto está asociado a sitios del clásico y luego del posclásico o a qué se debe estos cambios, ¿no? pero parece ser que en algunos casos hay una implicación muy cuidadosa y en otros, este, su cambio a 90 grados se vuelve digno de estudio, ¿no? por ejemplo, en el caso de Chichen Itza donde la orientación principales de las cabeceras sería norte-sur, ¿no? Ahora, como les decía, este, en relación con una cancha de pelota de fútbol normal, aquí tenemos un espacio de 170 por 35 mientras que en una de fútbol tendríamos una de 110 por 45 ni a una a la fecha vamos a decirlo así, se puede superar la monumentalidad de este espacio, ¿no? Su monumentalidad habla del del conjunto de actividades que ya para la época del clásico estaban hibridadas en el juego, ¿no? En el juego estaban sucediendo cotidianamente y de forma ritual muchas actividades. Está el teotlasco que ya había citado el día de ayer asociado a múltiplos de días de 73 y sería este que aparece a la izquierda en la parte de abajo y el templo circular este que aparece es el que está a un lado vinculado con el dios eje ahí está una reconstrucción que se ha hecho de este espacio y en el caso más significativo este vinculado con los equinoccios y con el paso del sol por el aro está este de Xochicalco ¿no? que vale la pena revisar ¿no? Digamos ir en una de estas fechas y vivir esta experiencia aunque como los cintos arqueológicos lo cierran a las 5 de la tarde pues quién sabe si se pueda ver ¿no? pero al menos el del amanecer este sería posible ¿no? Bueno está el caso del Tajín este en Veracruz en donde digamos los límites del extremos de la cancha marcarían la posición este de la la salida y la puesta de las fases lunares entonces las fases lunares también pueden ser vistas o estudiadas a partir de este eje por donde no solamente pasan los astros yurnos sino los nocturnos bueno este recuento que sea para para los exámenes que están tomando del juego de pelota tenemos crónicas coloniales y fuentes documentales en torno a él hemos presentado más de 15 evidencias y variantes etnográficas de este juego hay un simbolismo con la pelota celeste este con el sol pues este con la luna también este y con Venus hay una relación aro marcador pelota indesligable la observación de equinoccios este bueno no solamente equinoccios sino solticios pues está bien manifiesta el juego de sol y de sombras en algunas este altares y canchas también es este interesante de ver ¿no? hay una dimensión una orientación este que puede servir para llevar la cuenta del año según manifiesta la cancha de pelota de paso de la armada en Chiapas y decir que el eje de simetría en Chichen Itza apunta hacia la fecha 29 de abril y 13 de agosto lo que dividiría el año como les decía en periodos de 73 este y bueno tenemos este este par de de canchas de pelota en la ciudad de México y que no se ha estudiado a profundidad su relación bueno tampoco se ha podido escavarnos se han identificado en parte ¿no? y la sombra que se proyecta en Teopantecuantitlan en Guerrero y las observaciones lunares en el Tajín es de lo más relevante en relación a la arqueostronomía este y ahora sí creo que alguien tiene una pregunta antes de pasar al temario no ¿verdad? no, no doctor tenemos primero voy a abordar el tema como el juego de pelota no es todo en Mesoamérica tenemos el caso de las danzas las acrobacias el palo de volador la lucha el combate con Macuahuit y Chimali el atlac el arco y la flecha y las carreras esto por solo mencionar ocho de los ejemplos más representativos como les dije de una diversidad de de entorno de cien juegos autóctonos vivos y posiblemente más en tiempos prehispánicos aquí tenemos un mural pintado en 1982 por el pintor Juan Stremper de ascendencia alemana este pintor deseó plasmar en la casa del del deporte federado se suele llamar así al acodeme que alberga a su anterior cerca de setenta ochenta federaciones incluyendo la federación mexicana de juegos y deportes autóctonos y tradicionales porque se vuelve relevante este mural que es además de monumental espectacular conserva sus colores muy nítidos y recientemente fue homenajeado en el aniversario de los noventa años de la acodeme que tenemos aquí representado bueno parece ser una especie de alusión al fuego olímpico y en en este caso resaltando o haciendo un paralelismo entre nuestros juegos y deportes con los juegos y deportes olímpicos llama la atención los elementos icónicos que retomó el pintor y este nos vamos a acercar un poquito a un yugo a un lanzador de atlet a un este corredor a los voladores de papantla a los voladores de de las guaguas a jugadores de ulama de cadera este a un luchador olmeca que aparece en el centro a un malabarista y a un lanzador de obstáculos es curioso pero el lanzador de el el brincador de obstáculos es un guiño este como les decía a las olimpiadas este y no forma parte de las actividades mesoamericanas no también tenemos una una combate gladiatorio en una este en una piedra sacrificial y se puede decir que son en esencia los deportes que están representando nuestro pasado mesoamericano y sobre ellos voy a hacer un pequeño detalle para que puedan observar este en principio del juego desciende una serpiente que es Quetzalcóatl que es este la creadora del juego de pelota ¿no? de la escritura y de la civilización ¿no? del primer juego de pelota este mismo dios aparece aquí representado como contorsionista ¿no? y tenemos a un lado una escena de de un dominador de de tronco esta actividad está documentada y fue llevada al 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 rey el emperador este Carlos V para que la observara ¿no? ahora en medio aparecen dos imágenes fusionadas esto se llama un efecto de paraidolia que son dos jaguares y dos águilas perdón dos águilas que forman el rostro de un jaguar de frente este arriba de ese pedestal se encuentra el luchador Olmeca este es curioso este nombre pero no se han encontrado más allá escenas de lucha les voy a mostrar algunos casos este también del periodo Olmeca ¿no? pero este es el trofeo que se otorga como la máxima distinción al deporte autóctono y tradicional en México entonces se vuelve un este digamos un premio significativo para la CODEME ¿no? o el más importante tenemos el lanzador de de Atlatl este y arriba tenemos este una escena que podría significar a los voladores de Papantla del otro lado aparece el ritual de guaguas este que es una especie de reguilete también de la misma región y abajo una lucha debería de ser macuahuit pero este en su libre interpretación estos serían unos macuahuit y sería macuahuit con escudo arriba de un temal temal temamacatl que sería una piedra sacrificial ¿no? estos este personajes que es muy curioso su cuerpo pues parece más a un europeo pero este sus rasgos y su vestimenta este asemejarían a cualquier cultura ¿no? son genéricos ¿no? no tienen que significar una cultura en especial ¿no? de acuerdo a lo que el pintor quiso representar ¿no? los dos están golpeando hacia el aro este una pelota cada uno este con intención de que pase por ella ¿no? y aquí estamos recientemente en el homenaje donde me tocó hacer una nueva descripción de los elementos que se encuentran quise retomarlo porque este es un monumento también pictórico que pueden ustedes visitar el día que gusten ahí en la en la planta baja del del edificio de la Codeme ¿no? la entrada gratuita ¿no? para conocer esta obra de arte que es patrimonio ahora sí que de todos los mexicanos bien otro ¿en qué edificio se encuentra? en el edificio de la Codeme que está este está el metro este ciudad deportiva ya te bajas este nomás no recuerdo qué puerta es pero este en la planta baja del edificio de la Codeme ¿no? ahí se encuentra a un ladito pegado al al estadio ¿cómo se llama? donde son las carreras de autos bueno ahí ahí se encuentra gracias sí este alguien que me ayude ¿cómo se llama este este lugar donde corren los autos? ¿el autódromo? autódromo sí a un lado del autódromo sí está a un lado del autódromo este ahí está el edificio de la Codeme ahí lo pueden conocer ¿no? sino también hay versiones libres por internet con las las imágenes del mural pero vale la pena conocerlo ¿no? y acercarse a nuestro patrimonio a partir de este de este magnífico mural ¿no? que está como lo pueden ver encriptado con muchos símbolos alusivos a nuestro pasado ¿no? ahora este otro mural que es un exquisito ¿no? quien hemos tenido la oportunidad de visitarlo y si no vayan a Tepantitla en Teotihuacan la puerta cuatro pues ahí sí este no es nada difícil llegar y conocer este magnífico lugar te dejan estar el tiempo que quieras tomarle las fotos que desees ¿no? ahí tenemos representadas muchas escenas que digamos no se ven en otros contextos podría poner mil escenas de danzas en códices este y en en elementos este pinturas rupestres y demás solo voy a poner esto y alusivo a los juegos siempre va a estar acompañado a la música la danza y el baile ¿no? por ejemplo de lo poco que se ha conocido es estos serie de variantes porque tengo que llamarle variantes a estos grupos de actividades por un lado está hacer contorsiones por otro lado está hacer malabares ¿no? malabares y contorsiones este a todo esto que incluso permanece vivo se llama Shokwajpatolin y estos son mencionados en fuentes coloniales ¿no? ¿alguien mencionaba algo? no doctor no hay nada en el chat muy bien bueno entonces este esto es el Shokwajpatolin y el otro parece ser un baile en donde se por medio de sus piernas hacen pasar un brazo y otra persona que está detrás lo sujeta parece ser como el juego del del gusanito ¿no? este y van cantando y haciendo este o haciendo alguna otra actividad complementaria ¿no? aquí está la imagen vamos a llamar así histórica que da base a la imaginación del pintor este Juan Stemper es un par de imágenes donde es muy claro la música como les decía acompañando el el malabar con un palo ¿no? el juego del palo ahora los contorsionistas aparecen desde el preclásico igual que el juego de pelota el estos contorsionistas aparecen aquí en Tlatilco vean ustedes el rostro de este personaje tiene rasgos como se dice olmecas o olmecoides figurillas huecas similares este se han encontrado este en otros sitios incluso fuera de Mesoamérica también en el área andina aquí en el valle de México otros contorsionistas figurillas en la cultura tumbas de tiro este podemos ver este caso de de una mujer contorsionista y este la cultura chorrera en Ecuador o cupisnik también tiene algunos casos ¿no? de estos contorsionistas ahora como no son muchos y no tenemos fuentes que digan algo más que las piezas que mostré este ahí es donde tenemos algunos datos incompletos ¿no? este que falta completar en esta historia cultural de larga duración ¿qué podemos decir? que este híbrido el primero este figurillas este en obsidiana entre entre jaguar y humano y el otro entre humano y jaguar son muy significativas vale la pena tomar en consideración este los personajes que ahorita voy a mostrar enseguida que son los tecuanes donde se da esta habilidad entre el hombre y el jaguar y este personaje que sea el luchador Olmeca probablemente estaría representando a un luchador como los que les voy a presentar un en un momento más adelante este conocido como los tecuanes ¿no? y no son los únicos también los raramuri hacen esta lucha ahora respecto del del de la lucha esta no se daba como un deporte me gustaría hacer aquí un énfasis muy claro si había una lucha era ya sea en medio de la guerra pero también habría el caso de estas luchas como espectáculos dentro de una fiesta este pero a manera de sacrificio gladiatorio ¿qué quiere decir? que la persona que está debajo de en este caso de la imagen del Códice Tobar en la en la izquierda aparece un personaje amarrado a un tema a un círculo pues de sacrificio y otro personaje vestido de jaguar con ventaja este el cual seguro lo iba desangrando hasta matarlo este a debilitarlo hasta matarlo esta muerte de esta forma de muerte es legitimatoria o era lo que intentaban buscar mediante este tipo de muertes lo mismo que la muerte en el juego de pelota como les decía escogían a un preso este cansado este vamos a decirlo así venido a menos por por la por ser haber sido sujeto prisionero y después este iba a ser metido a la cancha de pelota a jugar contra un guerrero o contra un dignatario el cual lo iba a superar y después de ser superado iba a ser sacrificado doctor hay una persona con mano levantada sí Ale Bautista adelante por favor te escucho sí quería saber si en la en la diapositiva anterior en donde está el hombre compitiéndose bueno hay un un híbrido no dijo ahí ahí eso no tiene que ver con el nahualismo sí 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 este pero ver la actitud en sus en sus brazos este en en las tres interpretaciones que se han hecho de ellos hacen alusión a una especie de este vamos a decir de luchador de competidor ¿no? este y por supuesto el el nahualismo está presente este pero también no me quisiera adelantar también está presente en los guerreros es que es el guerrero águila el guerrero jaguar porque son los atributos no a manera de 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 tránsito chamánico sino a manera de atributos para la guerra o para el para la pelea pues para la destreza física ¿no? esos atributos este se ven hibridados en estos personajes en los guerreros águila y los guerreros jaguar en la época del postclásico entre los mexicas son pues el ejemplo más claro ¿no? y este bueno si entonces este estarían representando en este caso la fuerza de los guerreros ¿no? este y lo que no queda claro en el luchador almeca es este qué tipo de lucha es la que estaría representando ¿no? pero este por por la actitud de sus brazos y su posición y su fortaleza se ha llegado a esa interpretación ¿qué sucede con con los las esculturas que no son semánticamente agotables ¿no? quiere decir que así como la compañera Alejandra encontró este que podrían apuntar a otro significado muchas esculturas figurillas se pueden abrir incluso códices a nuevas interpretaciones ¿no? por ejemplo en este caso él tiene vestido de plumas y hay otras representaciones donde el macuahuit tiene plumas y aquí no tiene plumas él sí está armado pero en otros este aparece con plumas ¿no? profesor y también el acróbata que pasó hace ratito este que dijo que nos fijáramos en su cara ese también ese mismo ese parece que está en trance ¿no? sí 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 este sucede sucede mucho en estos forma cuando hay endogamia de linaje y al parecer en esta cultura se daba en en varias pues pero el endogamia de linaje podía producir también ese tipo de estrabismo este vinculado a una élite ahora en en algunas de estas imágenes podríamos este interpretar también también eso incluso este estas que en realidad servían para alguna bebida este ¿cómo se dice? de para alterar para llevar estados alterados de conciencia ¿no? igual esta ¿no? lo mismo estas este personaje que está aquí abajo este que parece estar llorando eso se produce este con el uso de rapé ¿no? y eso también está muy documentado en la cultura chavina ¿no? y también en Mesoamérica se utilizaban enemas ¿no? eh es probable que algunos de estos ejercicios se hicieran bajo trance sí también es probable que sí ¿no? no creo que sea el caso del malabar este porque eh los sentidos tienen que estar muy despiertos bueno les presento el caso de cómo se están llevando a cabo eh aquí en la Escuela Nacional de Antropología Talleres para digamos poner eh a la mano eh acercar a la comunidad a la práctica de lo que solemos estudiar mucho en códices o en representaciones arqueológicas pero que no podemos tocar ¿no? entonces están estos talleres ahorita les voy a mostrar unas imágenes de estos mismos compañeros ¿qué pasa con esta piedra? esta piedra va a ser muy relevante eh se conoce como la piedra gladiatoria la piedra de Tizoc en realidad lo que representa es la captura de unos guerreros que eran puestos allá arriba amarrados y que eh básicamente su desangramiento corría por ese círculo este y se iba y se derramaba de forma eh ritual ¿no? eh este desangramiento se puede ver voy a regresar en el códice Durán también más adelante pero quería ir hacia atrás se ve aquí rojo este alrededor de del círculo y este estaría representando ese mismo espacio ahora ese mismo círculo lo van a poder ver ustedes aquí en la parte de abajo de este eh de esta historia torteca chichimeca pueden ver ustedes allí que se está defendiendo con otras armas y uno trae una lanza y otro trae un macuahuit los otros traen escudo y el que está en medio desangrándose no trae escudo eh lo mismo podemos ver arriba con un sacrificio este eh a partir de flechas ¿no? entonces sacrificio mediante flechas este eh eh dardos y macuahuit era común como una manera de de darle una muerte legítima eh y vinculado al dios Shipetotec ¿no? también eso es importante mencionar ¿no? el dios Shipetotec va a estar vinculado a este ejercicio del de la lucha gladiatoria aquí si se va a poder ver vean ustedes a la derecha al 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 combatiente con un macuahuit de plumas mientras el otro posee un macuahuit con obsidianas ¿no? y está libre y el otro está amarrado pues ahí las tiene de perder ¿no? Profe ¿y cómo se relacionan con el juego de pelota o eso de esa parte? no este no estos ejercicios de de sacrificio gladiatorio no se vincularían con el juego de pelota se podrían llevar estoy seguro a un lado o cerca pero estos serían lo que podríamos denominar lo que pasa es que arco flecha atlat macuahuit este este hidardo onda ¿no? estos elementos para la guerra o que fueron en algún momento considerados para la casa y para la guerra perdón que lo diga para la casa y para la guerra el día de hoy se han deportivizado o se buscan deportivizar dentro de distintas asociaciones estatales y dentro de la federación incluso dentro del recreacionismo histórico entonces todo mundo quiere o nos gustaría o nos ha gustado porque ya lo hemos hecho hacer este llanco y macuahuit que es este lo mismo pero con este un espuma y no te puedes lastimar creo que les mostré una imagen este por ahí pero ahorita les voy a mostrar otras de estos ejercicios este pero no tendría ya este relación propiamente con el juego de pelota el cual digamos que lo dejamos de lado el día de ayer al presentar las variantes que si está vinculado por supuesto esta ceremonia o estos sacrificios gladiatorios dentro de una fecha calendárica tal cual estaba sucediendo el juego de pelota el juego de pelota se estaba jugando en una fecha calendárica este sacrificio gladiatorio aquí se vuelve a repetir como lo pueden ver este vestido de plumas este con un macuaguit de plumas este pero aquí es curioso miren se equivocó y también le hizo de plumas el al contrincante no este es el alba de los códices mixtecos en el códice núcleo se puede ver esta dinámica donde dos jaguares están desgarrando a un personaje que está muriendo en una piedra gladiatoria bien les decía que está vinculado a la fiesta de Tlaca Xipe Wallisli en honor a Xipe Totic este vinculado a la agricultura la muerte el renacimiento y las estaciones este tipo de sacrificios incluso había un sacrificado que luego de ser muerto se le desollaba su piel y con esa piel el sacerdote bailaba y después de bailar dice hacían distintos juegos y tomaban y en eso terminaban la fiesta vean por ejemplo este aquí hay una un pozole ritual en donde se estaría comiendo este a un prisionero que este iba a ser muerto por flecha el arco y la flecha y la lanza igual que el atlet son yo diría omnipresentes en el 80% de los códices coloniales ya no me detengo a cada uno de ellos pero es impresionante la cantidad de deidades asociadas de simbolismo que tiene el arco y la flecha y que el día de hoy se encuentran en proceso de deportivización como les voy a mostrar en un momento me gusta mucho esta imagen del rollo de Iscuintepec porque en ella se ven a uno dos tres cuatro este lanzadores de flecha en un círculo concéntrico y una flecha pega en el en el palo otra parece dar en el centro y una más pega en el cordón o en el palo que la sostiene por el medio parecen estar entrenando o este a la puntería no es muy 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 interesante esta imagen este señal de que para llegar a ser buenos tenían que hacer competencias previas no bueno este aquí les muestro que estas imágenes son un agasajo de los compañeros de Atlap México y el recreacionismo histórico para que puedan más o menos tener una idea de que además de que los trajes formaban parte de una parafernalia este que parece complicada podrían ser digamos prácticos este para las dinámicas propias de la guerra o del combate ¿no? aquí tenemos este a nuestro compañero Bertín ¿no? Jorge Bertín este en estas este imágenes en donde se puede ver los materiales con los que se hacían estos chimales o escudos eran como pueden ver materiales ligeros y cada uno de estos materiales instrumentos requiere de un manejo y de un calentamiento especial este y lo mismo que el combate ¿no? se ha supuesto incluso que se da una combinación entre esgrima y arte marcial ¿no? porque también había que sujetar al al enemigo ¿no? cuando se le iba a a capturar para ser sacrificado posteriormente ¿no? estas son imágenes del el grupo de recreacionismo con el local el cual está todos los viernes también con nosotros ahí en la ENA dando talleres gratuitos en el lagartijero ¿no? ellos hacen estos combates con armas españolas y armas prehispánicas bueno ya me lo vamos a hacer en una pausa nada más voy a presentarles la lucha tarahumara o conocida como Nara 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 Puami esta se lleva a cabo tanto por mujeres como por hombres en dentro de la este semana santa este y estarían representando por un lado unos son los judíos y otros son los fariseos entonces se dan como se dice vulgarmente con todo se toman de la faja en un terreno previamente vamos a decirlo así acolchado aunque con misma tierra o con acerrín este se dan estas digamos estos piques previos entre las que van a competir este y lo mismo va a suceder en Guerrero en el llamado Porraso que aunque se llaman hombres tigres son hombres jaguar y aquí a la alusión de estas imágenes de luchadores o posibles luchadores mesoamericanos y de este llamarle juego deporte autóctono que se realiza en torno a las fiestas como dice a las fiestas patronales como pueden ver ustedes en esta imagen después de darse con todos los tecuanes lo único que les queda es un gran abrazo fraternal esto es algo muy bonito suceden casi todos los juegos deportes tradicionales autóctonos o no luego que dos contrincantes tienen un enfrentamiento se da un momento de encuentro de fraternidad yo diría de amistad aunque haya habido una disputa de contrarios que muchas veces como pueden ver es extrema hay algunas imágenes tomadas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y de la Asociación de Juegos de Querétaro perdón de Guerrero los cuales trabajan incansablemente para mantener esta tradición viva que tiene que ver vale decirlo con una ceremonia para fertilizar la tierra ahora estos talleres se han dado en el 25 encuentro de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales que se celebró en Oaxaca aquí está nuestro compañero Iván nuestro compañero Marco Pacheco de Pátzcuaro enseñando a los niños el arco y la flecha este es un ejemplo de muchísimo porque el arco y la flecha tanto el atlet también este es el caso de Pátzcuaro tiene bastante tiempo digamos ya llevándose en torneos en talleres en exhibiciones se mantiene vivo en el lago de Pátzcuaro para cazar todavía animales en el lago de Cuitseo también se mantiene vivo el sipaki y de hecho esta es una recreación de un sipaki original están dando un taller en la comunidad de Janitzio vale la pena también que mientras se rescata un juego se rescata otro a los niños se les enseña arco y flecha pero también se les enseña este el atlet y se les enseña los juegos de estresa mental ¿no? ¿qué tan importante es el arco y la flecha? si me están viendo mis compañeros de Colima aquí aparece como un elemento de identidad si pueden ver todos los compañeros de la delegación portan principalmente un arco y una flecha en sus comunidades se mantiene pervive esta forma de de caza de recolección este y como sabemos por distintas fuentes siempre hubo flechadores tanto en la independencia como en la revolución y se ha mantenido como una forma incluso este en la en la guerra en el 2004 en en Chiapas este también se sacaron el arco y la flecha el arco y la flecha está presente en nuestras comunidades y es un elemento identitario que tiene mucho más de 3.500 años es anterior a lo mesoamericano trasciende lo mesoamericano porque el arco la flecha y el atlet están presentes en todas las culturas del mundo podríamos hablar entonces de paralelismos bueno como les decía macuaguit arco y flecha hondra atat y guaruqua este podrías decir que es el corpus de elementos de un guerrero este o de un promotor cultural en la actualidad y esto lo que ensaya y promueve la asociación de juegos de colima orgullosos como los pueden ver de este sus elementos vamos a ellos ellos dirían de sus elementos de juego no este porque los enseñan este a los niños a los jóvenes principalmente como una manera de actividad física deportiva pero como ustedes pueden ver con un trasfondo cultural muy importante aquí tendríamos que hacer una pausa para hacer un descanso escucho alguna pregunta o comentario si profesor yo otra vez si te escucho respecto a la piedra gladiatoria que nos puede decir que tan verdad es que la piedra del sol se puede en algún momento se pensó que era también una piedra gladiatoria esa la primera y la segunda no me acuerdo en donde leí que realmente nuestros antepasados no se visten de esa manera no se vestían de esa manera así con máscaras no se no se pintaban y cosas así si mira sobre la primer sobre la bueno sobre la segunda pregunta es importante ver que la parafernalia estaba presente en las fiestas en la vida cotidiana este yo diría que difícilmente se podría sobre una parafernalia tan espectacular como como se ve en algunas representaciones pero no dudes que personajes como el que mostré con con Macuahuit del recreacionismo tal cual así se veían y se vestían los guerreros jaguar y los guerreros águilas no no estoy completamente seguro si se utilizaba una parafernalia tan pesada para el juego de pelota ya que entre más ligeros esté es mejor lo mismo para la guerra aunque si en algunos casos algunos elementos también son de protección y sobre la piedra la piedra del sol que se se hizo la hipótesis no solamente con esa piedra porque hay otras piedras circulares no este no no nunca funcionó como piedra de sacrificio no 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 se tienen elementos en en el otro caso la piedra es muy clara la piedra de Tizó tanto en su iconografía que ya fue digamos descrita interpretada este donde se dice que capturaron a varios guerreros este durante el reinado de Tizó y por supuesto a esos guerreros debieron de haber sido sacrificados en esa piedra y no es la única hay otras que si tienen ese orificio en medio y esa canaladura y yo te diría si vas al museo se ve hasta los restos de sangre se ve rojo esa canaladura todavía conserva los restos porque este eso es algo que es muy importante de ver este si tienen huellas de uso este los los elementos que están relacionados con el juego y todos los elementos relacionados con el juego están usados si lo que pasa es que se decía también que por ejemplo la piedra del sol pues no no se considera que está completa entonces al parecer bueno la hipótesis es que podría estar que podría ser la cara que estaba hacia abajo y que falta la parte de arriba que podrías este podría ser la la parte donde almacenan la sangre y todo eso ya mira es interesante de todos modos ahora sí que para salir de dudas este no hay falla cuando puedan ir todos a la sala del mexica en nuestro museo de antropología que es nuestro debemos de visitarlo la mayor cantidad de veces que podamos no porque no basta con una sola vuelta para ver todo lo que hay ahora que tenemos allí que de frente la piedra de que se conoce como la piedra del sol está tallada decirlo así por una sola cara y después está la roca madre y en la parte de atrás no tiene nada eso lo puedes ver tú misma porque la piedra está sujeta por está pues digamos contenida o puesta y se puede ver tanto por delante como por atrás de hecho afuera de la piedra del sol afuera de sus límites tiene unos petroglifos que son puntos y líneas y después la roca madre de donde la cortaron este y la estuvieron trabajando porque al parecer no está terminada ok profe gracias si este pero si este sabes que voy a hacer mañana mismo te les muestro unas imágenes de la parte de atrás de la de la del calendario del llamado del mal llamado calendario teca que ese es otro tema que no es un calendario aunque si tiene este registrada las fechas del calendario ritual bien muchas gracias doctor pues bueno antes de irnos a nuestra pausa como ustedes saben les pedimos tener esta evidencia de abrir cámaras doctor nos permite dejar de compartir pantalla para que se vean las cámaras no hay problema voy a pausar una vez grabación muchas gracias continuamos con la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión adelante doctor muchas gracias sí gracias a todos por su atención vamos a continuar ahora con esta segunda parte de los juegos de destreza física mesoamericanos en donde he incluido una serie de prácticas vinculadas con la caza la guerra pero que el día de hoy se encuentran en proceso de deportivización y algunos de ellos todavía forman parte de las prácticas culturales vinculadas a fiestas patronales voy a parar el video estaría pendiente si alguien tiene alguna duda algún comentario pues vamos a atenderlo quise poner esta imagen de lo que podríamos decir un juguete porque este es otro de los temas poco estudiados el tema de los juguetes mesoamericanos o los objetos miniatura articulados o con ruedas y de por qué esta rueda no se utilizó sino para los juguetes muy bien voy a mostrarles el o mejor dicho por último o para cerrar esta esta cuarta sesión voy a presentarles lo que sería está mal llamar el palo del volador sino que me gusta llamar ahora los rituales del palo o del palo de volador o rituales asociados al palo de volador gracias a la plasticidad al nivel de representatividad que tienen las llamadas maquetas que también podrían considerarse juguetes en el sentido de que son miniatura y están haciendo una representación a escala de la vida cotidiana o lo que parece ser la vida cotidiana en donde si hacemos una selección de estas bailes o de estos música en torno al juego en esta escena en especial podemos ver a un personaje que parece que parece portar un palo está en la parte de arriba de una pirámide circular y en torno a él distintos personajes hacen círculos pequeños tocan el tambor tocan los caracoles menean las zonajas y parece estar todos embebidos en una fiesta entonces así como muchos de estos elementos no se han descrito por completo me gustaría invitarlos a ustedes que me dijeran cuál es el ritual que está detrás de estas representaciones primero tenemos un ritual donde hay dos palos y tenemos a dos zonajeros arriba de ellos en otro está un este personaje de panza este bailando en este este podemos encontrar el palo pero en una extensión parece estar este dando vueltas un personaje en otro como pueden ver hay un par de zonajeros pero en el de arriba está de panza no este hay algunos que tienen aves hay algunos que el palo como pueden ver tiene un pivote giratorio un palo pivote giratorio y muy similar a lo que podría hacer subir solamente el palo o el palo encebado que conocemos al día de hoy o la reminiscencia actual de esta variante de subir al palo podría ser el palo encebado ahorita vamos a ver por qué hay algunos donde aparecen músicos y hay otros este vinculados pues muy similares a los voladores de papatla en la tradición teuchitlán al parecer en la parte de arriba de la pirámide se ponía un palo y arriba de este palo se ponía un personaje este o distintos personajes a descender no ya sea descendiendo como aves o bailando en un ritual específico que ritual pues no no lo sabemos este este es el mismo elemento anterior nada más este con otra orientación no se puede ver que es una fiesta y el sonajero está en la parte de arriba no nuevamente este es una recapitulación de los mismos pero en la parte de abajo parecen estar girando el palo en la parte de abajo y el de arriba con la panza parece mantener el equilibrio no en una este clara muestra de el sincretismo que hay entre el chocuajpatolin o los juegos de acrobacia y lo que hacían arriba del palo no bien esta estas variantes las hipotéticamente se han reconstruido en maquetas o en pinturas pero todo ha sido gracias a las maquetas arqueológicas este que nos permiten hacer estas inferencias ¿no? de este bailador por ejemplo arriba este que parece estar haciendo contorsiones este arriba del del palo ¿no? todos están asociados a la tradición teuchitlana ahora bien en Peralta en Guanajuato el el posclásico perdón en el epiclásico se encontró restos del palo de volador en esta plaza este yo tuve la oportunidad de conocer este sitio y de ver el el orificio este donde todavía se conservan restos del palo ¿no? ahora como fuentes para contrastar tenemos esta a un lado perdón al lado izquierdo este vinculado al en donde son cuatro personajes vestidos de ave que portan una rama o una este planta simbólica ritual y están a punto pienso de descender este del 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 palo ¿no? en otro en la que sigue un lado una este representación colonial aparecen estos como angelitos descendiendo del este por supuesto durante la época colonial esta tradición se mantuvo y en otro este aparece el personaje este es el Códice de Auvil este montándose sobre un palo este intentando subir como si el este el el ritual consistiera en llegar a la parte de arriba de este también hay una fiesta este en el calendario ritual ¿no? sí aquí menciono en un comentario lo leo sí doctor si quiere el apoyo el lo que sonó no el comentario sino que estaban accediendo a la sala nuevamente sí en lo que nos dice el compañero Arturo Viesca que no es el que presentamos al principio sino una figurilla hueste de estilo teotihuacano sí claro que es teotihuacano este y representa un ancestro y a su élite o un elemento de alto valor simbólico y ritual sé que parece un polipocket dice pero no es para nada un juguete ahora este este elemento este vamos a llamarlo así figurilla huésped este no es el único en su tipo de hecho ese podría yo decir que es grande hay otros que son más pequeños este y otros elementos yo me refiero en general a todos los objetos miniatura este que a ellos tanto a este objeto se le podrían hacer este pruebas de huellas de uso para saber si fueron usados o simplemente fueron hechos y colocarlos como objetos rituales ya sea para colocar como dices a una deidad o a un ancestro este y tener otra función por supuesto este de hecho este si eso no se plantea manera de hipótesis es lo que creo también sobre estos y otros elementos este que han llamado este o que suelen llamar juguetes bien ahora sobre el palo de volador en fuentes coloniales pues digamos que se tienen distintos tipos de digamos de representaciones en la mayoría de ellos aparece los voladores estos voladores como vamos a ver ahorita no tienen un solo origen sino varios este tenemos al menos cuatro o cinco pervivencias etnográficas y sobre el palo encebado y la fiesta es muy interesante la pervivencia etnográfica en no una sino en pueblos en donde se suele poner un premio en la parte de arriba de un palo se enceba y el divertimento es este ver las caídas chuscas de las personas que intentan ir y colectar el premio que está arriba al parecer algo muy similar sucedía en tiempos mesoamericanos y esta fiesta de subir al palo además de ser un juego y una habilidad física importante este ya sea como simple competencia o ejercicio por ejemplo lo suelen usar para el entrenamiento en el ejército este podría considerarse bien como un deporte bien como un juego pero está vivo en nuestras fiestas este en la fiesta de corpus principalmente y en otras y como ves como ustedes pueden ver tiene reminiscencias con la fiesta de Chocowetsi y con un ritual pues muy antiguo vinculado al axis mundi o al centro del mundo que eso es lo que estaría representando el palo del volador ¿no? bueno aquí también pues lo que menciona es que vestían a la deidad este o a un a un objeto de madera este que representaba la deidad de la parte de arriba ¿no? esto lo confirma una y otra fuente estas dos fuentes están básicamente retratando el mismo el mismo suceso este en el volvónico es curioso este no aparece eso pero aparece una serie de atados este y unos huastecos alrededor bailando en torno al palo ¿no? acá se puede ver este a un personaje al parecer atado del palo este realizando un bailable este este es el que es copia uno de otro este no es otra cosa más que el asociado a esta fiesta que se llama Wey Mikai Wittonkli ¿no? o la gran fiesta de los muertos ¿no? aquí está la analogía para que podamos hacer un comparativo pero yo diría que estas no son yo creo que todos hemos visto esta esta fiesta o este juego ¿no? durante las fiestas patronales ¿no? ahora lo que podemos decir en el caso de de los voladores de Papantla es que el palo que suele medir aproximadamente 40 metros si este está digamos asociado a rituales que se hacen previos y durante la fiesta y que la fiesta finalmente si está vinculada con la petición de lluvias ¿no? petición de lluvias y agradecimiento de lluvias son las dos fiestas que están asociadas tanto al palo del volador como al ritual de guaguas que son dos fiestas complementarias para los para estas comunidades pues bien aquí otra vez se vuelve a ver esta fiesta de Chocowetsi y deidades vinculadas o asociadas a este ritual ¿no? lo mismo en esta en el Códice Mexicano este recientemente también aparece esta descripción del ritual del volador esta donde aparece un personaje arriba o dos en dos distintos palos durante una fecha en particular este es un Códice Zacatepec es un Códice Misteco ¿no? del periodo posclásico este que ya les había mostrado de cuatro personajes este nada más que en este es más clara incluso está acompañada con un un ritual de flechamiento ¿no? y en el donde este esta es más realista este la que está a la izquierda pero la de la derecha este es un poco digamos todavía idealizada ¿no? como si fueran ángeles ¿no? y bueno ¿cuáles son las fuentes etnográficas para hablar del juego ¿no? si bien hay alrededor de 20 fuentes en códices que les mostré rápidamente no tenemos podríamos decir ninguna prehispánica porque no tenemos ningún elemento prehispánico excepto las pirámides y los restos del palo de volador que podrían considerarse las únicas evidencias de esta práctica en Papantla se mantiene vivo pero no solamente en Papantla tenemos este palo de volador también está en Cuex Salan Puebla esto es muy cerca de Papantla entonces es toda una región donde algún algún tiempo se llegó a practicar por otros este comunidades ahora bien en Santa Catarina en el municipio este así como en Los Reyes en Acasochitlán en San Miguel en Santana en Sacuala y en San Francisco allá en Hidalgo también se realiza el palo del volador con algunas variantes allá le llaman el ritual de este el vuelo del Gavilán ¿no? bueno este eso es en San Luis Potosí y acá este se conoce como los voladores de de Tamalitón ahora también en Querétaro este tanto entonces diríamos Veracruz Puebla Hidalgo Querétaro y San Luis Potosí cinco estados este tienen vivo el ritual del volador con digamos con ligeras variantes en su ejecución todas vinculadas a un ritual de petición de lluvias eso es muy importante y ahora esta tradición es compartida con nuestros hermanos allá en Guatemala este tanto en la Baja Verapaz como en Chichicastenango en donde ahorita les voy a mostrar se mantiene este ritual si lo han permitido en algunos sitios arqueológicos pero hay algunos que ya prohíben cualquiera de estas prácticas culturales este pero bajo ciertas condiciones este se permite dice Carolina Tlalpujagua Michoacán nos dice García Villa lo que ya no entendí es que si en Tlalpujagua Michoacán hay palo de volador dice vienen los voladores a San Miguel de Allende ah claro también en San Miguel de Allende por nuestra fiesta este alborada para el día de San Miguel forma parte de la fiesta de 19 días ahora en septiembre como ven está vinculada a las lluvias ¿no? ahora entonces tenemos que en San Miguel de Allende y en los pueblos aledaños a donde mencioné también se estaría practicando este ritual ya que es un ritual que diríamos se mueve de un punto a otro del sitio arqueológico del Tajín como está cerca este de de donde está Papantla también eso ha permitido que el juego perdón que este este espectáculo este ritual tenga un un alcance nacional internacional pues digamos es de lo más reconocido voladores de Papantla Ulama este para referir y Patoli para referirte a los juegos prehispánicos ¿no? como los principales referentes aquí los tenemos en este ritual como pueden ver trae un se les llama chirimitero que son estos este pequeños tamborcitos con esta flautita que estaría representando al músico que llega a la parte de arriba este y que digamos controla domina la escena que consiste en primero subir y descender les quería mostrar los rituales que hacen previos matan a un guajolote le vierten la sangre una serie de ofrendas este de todo tipo al hoyo previo a eso este eligen el árbol específico a cortar se les ahuma este y luego que se que se corta el árbol como pueden ver a un lado están las ofrendas o sea es un ritual constante la creo que se fue el audio escuchan los demás al doctor no no lo escuchamos no entonces si se fue el audio permítame verificar no si sigue conectado con audio abierto solo ya no se escucha ahí se ve ahí se ve doctor gracias bien voy a a regresar un poco por si no mencioné por si no mencioné algo lo vuelvo a mencionar estaba mencionando el los rituales en torno a la selección del palo la a la práctica de hacer el hoyo y la ritualidad este que envuelve a estos solicitantes de lluvias que tienen que hacer esta ejecución que ya por sí misma es extrema y de peligro de muerte este es el ejemplo de San Pedro Tarímbaro en Querétaro este es el caso de Chichicastenango el palo de volador también y el palo de volador en Cubulco en Baja Verapaz también en Guatemala este este sería el ritual complementario que también aparece en el mural de Stempler el ritual de Guaguas este que se realiza en el mismo poblado de Papantla el cual consiste en hacer una especie de reguilete y estar dando vueltas constantemente y como decíamos el objetivo es mantener el dinamismo este dentro de una ejecución para que esta sea considerada un ritual recuerden que les había mostrado en en las maquetas un palo que tenía una especie de pivote movible como reminiscencia de esto tenemos el caso del trapiche registrado en San Luis Potosí ¿no? entonces es probable este que este especie de trapiche este se utilizara también en una dimensión mucho mayor para hacer ciertas suertes en el palo en tiempos mesoamericanos bien voy a terminar mi presentación el día de hoy y quisiera abordar el caso de la carrera las carreras también son considerados elementos rituales este para esta cultura o la cultura de los pies ligeros o la o digamos los hombres que siempre corren este porque ellos dentro de su cultura está el correr quiere decir que van a la tienda corriendo que todos sus juegos tienen que ver con correr que cuando tienen que ir de un punto a otro lo hacen corriendo que viven en lugares extremos donde su sus cualidades este se ven exigidas vamos a decirlo así este y han demostrado en maratones y en ultramaratones su resistencia su calidad como atletas de alto rendimiento y desde tiempos mesoamericanos este o desde tiempos prehispánicos se debió de mantener este tipo de prácticas de hecho este para el caso de los Mochica había una fiesta ritual donde para cumplir la mayoría de edad había que cumplir con una carrera y hacer un pasaje por ciertos puntos en nuestro caso tenemos la pervivencia y cuando digo que es una cultura quiere decir que Lorena Ramírez que es a quien voy a presentar un poco más adelante pero hija de Santiago Ramírez que es un ultramaratonista este incluso si ustedes pueden ver ella va a un lado ellos corren porque corren sus papás porque corrieron sus abuelos corren entre hermanas entre primas corren en pareja lo hacen asociado siempre y esta manera de mantenerse en competencias dentro de sus localidades les permite llegar muy bien preparados a las competencias vamos a llamarle fuera de su región de ellas sabemos que tiene primeros lugares en más de 100 kilómetros y ha hecho en torno de 7 horas 50 kilómetros eso es absolutamente impresionante ahora tomando en cuenta que lo hace sin el equipo profesional y sin tenis solo con guaraches también se vuelve digamos muy loable el esfuerzo y la calidad de nuestros atletas mexicanos ahora estos mismos jóvenes niños se mantienen jugando la carrera de Arihüeta que es como llamarle así como análogo o pareja de la rarajipo a mí que les presenté ayer o carrera de bola la carrera de bola y la carrera de Arihüeta una lo juegan los hombres otro lo juegan las mujeres y como ustedes pueden ver consiste en meter un sencillo este aro este en una varita y levantarlo por los aires igual que se levanta la pelotita de madroño y se avienta por los aires luego se vuelve a recoger este se vuelve a elevar y así hasta cumplir una trayectoria determinada 10 15 20 kilómetros 1 o 2 días que duran estas carreras y lo pueden hacer de forma individual o por equipos también se llama rojo liami o arihueta es el mismo juego y como ustedes van a ver en este caso los niños y los jóvenes son los que van alumbrando conteas cuando las niñas son las que van compitiendo o las jóvenes esto también este hace que el tejido social se mantenga y la cohesión entre la relación entre hombres y mujeres pues se mantenga a partir de estos códigos deportivos esto es lo mismo pero a manera de exhibición y aquí voy a parar yo mi presentación y con ello concluyo el caso de los juegos y deportes autóctonos distintos al juego de pelota me queda abierto a sus comentarios y preguntas muchísimas gracias doctor bueno Cristina comentaba de esta corredora rarámuri se ganó el ultramaratón en París creo sí sí pues el Lorena Lorena Ramírez se ha convertido en nuestro referente más contemporáneo de de estas prácticas esa es la verdad y yo diría pues con mucho orgullo quien pueda ver el documental Lorena la de los pies ligeros se lo recomiendo este toda la información que sea complementaria a estos juegos y deportes es muy interesante doctor yo recuerdo haber visto niñas jugando arihueta en Chihuahua por supuesto cerca de Divisadero pero de una forma muy especial llegó un momento en que jugaban en parejas entonces las parejas las niñas por ejemplo amarraban la pierna derecha de una con la pierna izquierda de la otra y bueno este ya era como otro otro rango otro nivel de dificultad y pues las divertidas impresionantes si este la todos estos todas estas dinámicas se hacen en grupo y no hay una sola este que podríamos decir se encuentre desligada del de tus demás compañeros este y me gustaría mostrar si me permites una imagen de la piedra del sol aprovechando el comentario de la alumna claro que si doctor voy a compartir pantalla pero solo quiero tomar dos imágenes ahí voy a compartir pantalla claro aquí ahí se puede ver si doctor si se ve se ve el centro no no se ve grande pero si se ve bien se ve que el centro fue dañado se ve la digamos la parte cenital completa al parecer todavía tiene restos de pigmento pero si ustedes observan la periferia este tiene petroglifos y parece que fue alizada y cortada si para poder ser transportada y finalmente terminada en el sitio donde iba a ser colocada por el lugar en el que se encontró al parecer todavía estaba en proceso de manufactura que era cerca del lugar de la roca madre y si tú te acercas a la parte de atrás que ahí mismo caminando puedes verla en el museo te darás cuenta que está sin terminar por lo tanto es solo uno de tantos mitos en torno al a los juegos si ustedes están de acuerdo hemos podido responder a la pregunta quién era el que moría en el juego de pelota si siempre este era el que perdía o no qué más se apostaba en el juego de pelota el juego de pelota era el único juego este que que hacían en contexto ritual pues ya vimos que no también había una especie de lucha gladiatoria también vimos que había sacrificios gladiatorios o rituales vinculados al arco y la flecha también hemos podido ver que hay este que había o hubo este un incluso una una deidad especial para los corredores no si no estoy mal era el dios painal pero había entonces también una lucha este cuerpo a cuerpo que se mantiene entre comunidades rarámuri y en el en comunidades nahuas en guerrero esta lucha cuerpo a cuerpo que nos recuerda mucho a la lucha grecorromana poder pero que es autóctona nos habla de de estos prácticas que si bien se dieron en otras partes del mundo también tienen su referente autóctono hemos visto todas las formas que hay del palo del volador cuánta multiplicidad tenemos de este fuentes etnográficas y de acuerdo a fuentes coloniales pues todavía podríamos decir de maquetas podríamos reconstruir unas cuatro cinco nueve de rituales en el palo no tenemos más que fuentes documentales para basarnos en ellas o fuentes históricas entonces ahí queda abierto esta temática incluso la de los malabaristas porque en el caso de los malabaristas sí podemos decir que esta práctica se mantiene viva pero que se dejó de usar pero no hay como decirlo así una comunidad indígena que haya hecho malabar este por 500 años pero los malabares se han rescatado este y se hay se han adoptado de otras partes del mundo y tenemos vivo el el como les decía en distintas esquinas de nuestra ciudad de México ahora bien sobre el recreacionismo este si es bien interesante acercarse a quienes lo practican para que puedan tener la experiencia de sopesar un macuahuit por ejemplo o hacer una pelea de yanku y macuahuit no con este los mismos elementos de guerra pero con una espuma y por qué no practicar el arco y la flecha que este se están haciendo torneos locales y ya incluso se planea hacer torneos nacionales de arco y flecha lo mismo la práctica de la onda ya no la mencioné aquí pero también onda y resortera forman parte de esta gama de que vamos a llamarle así de armas que están en proceso de deportivización y que este hacen bien a la salud este tirar arco y flecha este practicar el macuahuit no necesariamente tienen que dejarte una lesión no es lo que quiero decir muy bien este no sé si hubiera alguna pregunta o un comentario para poder este cerrar este tema no doctor bueno en el chat no hay no hay comentarios no sé si alguien quiere abrir micrófono dice que aquí estaba cerrándome el comentario que si hay unos voladores entre Alpujagua Michoacán sabes que García Villa lo voy a lo voy a checar voy a checar ese dato me llama mucho la atención este que pervive Michoacán si es así tendríamos otro estado este y bueno se paró el audio pero ya se pudo este recomponer es cierto también este del maratón este en París y recientemente ella y sus hermanas o parientes también ganaron uno en Nueva York este y en Los Ángeles ¿no? entonces ahí está la muestra de que nuestros deportistas desde tiempos mesoamericanos habían alcanzado el alto rendimiento y se mantiene esa misma condición yo podría decir doctor si tenía entendido yo también de los voladores en Michoacán porque cuando la UNESCO da la declaratoria a la danza de voladores como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se hizo un inventario muy bonito se de hecho está publicado como escuela de voladores y hablan de cinco pueblos originarios al menos en los cuales persiste la danza como los Totonacas que están en Papanta y otras comunidades los Nahuas los Mayas los Tenex o Huastecos y los Purépechas entonces a mí también me llamó muchísimo la atención pero en en varias ocasiones pues nos ha tocado ver escuchar acerca de de ello pues con mucho orgullo porque pues una danza que se perdió en tantos lugares pues que pueda que pueda subsistir y tienen escuelas de voladores registradas en ese expediente entonces sí tienen tienen los los pues esta esta presencia también también ahí pues con gran orgullo fíjate que yo estando en Jalisco en el lago de Chapala también pude ver un ritual similar al ritual de guaguas y a los voladores de Papantla y les pregunté pero ellos eran huicholes ¿no? este lo que no supe es de qué región venían este y estaban practicando esta esta digamos esta es que se le suele llamar simplemente así los voladores de Papantla y no no sabemos clasificar porque esa es la realidad si esto es un juego es un deporte si es un deporte es un deporte extremo ¿no? este y si es un ritual este pues tiene todas las connotaciones de un ritual mesoamericano pero al estar envuelto esta dinámica física tan espectacular porque esa es la verdad junto con el juego de pelota podrían ser las dinámicas más espectaculares digamos más vistosas de nuestra cultura y que perviva en tantos lugares este digamos permite estudios posteriores sobre sus posibles digamos primero su proceso de patrimonialización porque tú has de saber que los voladores de Papantla son patrimonio cultural intangible de la humanidad sí la danza no no nada más de Papantla de varios de estos estados se se ha hecho ya pues un recuento híjole de más de 500 voladores y de pues más de 50 escuelas que aparecen en el expediente no sabía yo de los vitoles que interesante que padre que se sumen porque pues la cultura es dinámica y hoy en día tenemos también la presencia de mujeres voladoras en lugares como como y esto también es es fascinante no sí sí perdón sí este tuve la oportunidad de de ver este un documental sobre una mujer voladora y todos los mitos y supersticiones que se habían creado en torno este a a que las mujeres lo pudieran practicar pero bueno ya está demostrado en que en que todos los los campos este se permite este desarrollo no así es y también lo subo en en Nicaragua hay hay ya no lo hay de forma contemporánea pero hay una leyenda hermosa hermosa yo compré incluso un libro para niños todo ilustrado porque viene esa leyenda tan linda que yo había escuchado tantas veces en Nicaragua de un niño mingo chico que tiene mucho miedo de arrojarse y cuando pues se arroja con sus hermanos y da la primera vuelta ve a una niña con los ojos del color del cacao y se enamora de ella y bueno preciosa preciosa toda esa historia tenemos un comentario al respecto sí sí dígame sí sí es interesante aquí te había comentado que tenía algunos videos pero bueno es difícil descargarlos tienen las ligas o si me dice cómo yo los busco y los puedo pasar te envié uno por la por la mañana mediodía de en el whatsapp uno es de la de la lucha rarámuri pero lo que no sé si esos pequeños videos que he encontrado en youtube se puedan pasar para hacer pero ya sí ya lo vi está en face enseguida enseguida lo abro de face y lo paso mira si se puede claro ya para mañana ya te podría pasar otros videos pequeños los que guste doctor sin problema arturo viesca te agradezco mucho que goy estreser pen menciona que el ritual del volador sería originario de occidente hacia el preclásico tardío estamos hablando de la época más temprana hacia el 1500 antes de cristo dice que de allí pasó al bajío a la parte esta del norte a peralta donde mostramos las evidencias dice y por el occidente me refiero a todos los rituales del volador que aparecen en las tumbas de tiro y dice luego pasó a la huasteca estamos hablando de San Luis Potosí Puebla y Veracruz ¿no? y dice de ahí baja tanto al centro de México como a la costa del golfo dice ya es más tarde cuando arriba a la zona maya saludos este te agradecemos mucho esta información que es complementaria y como ves este autor ya plantea un digamos un un recorrido cronológico y espacial de esta práctica cultural ¿no? pero si ya pudimos ver que está en todas las fuentes y se mantiene vivo yo me pregunto si el palo de volador también es permanente pero aquí tendríamos de acuerdo a lo que dicen las fuentes cinco este pervivencias etnográficas si no es que seis en México y de los códices códices mixtecos apotecos códices mexicas y códices mayas donde se está presentando el palo del volador ¿no? y las fuentes históricas para Nicaragua siglo dieciséis creo que es Fernández de Oviedo el que pone una ilustración de los voladores en Nicaragua y son dos no cuatro allá ahora fíjate muy bien este el el volador presenté en Guatemala me estás mencionando Nicaragua que estamos hablando este igual que el el Ulama que se han encontrado las canchas de pelota hasta Nicaragua El Salvador así de amplio este ese ritual del volador que junto con el juego de la pelota y el bastón están muy extendidos ¿no? Sí afortunadamente doctor ya tengo listo el video el de la lucha rara muri nada más necesito que deje de compartir pantalla para que lo pueda pasar es es cortitito si quiere incluso pasarme algún otro vía yo lo yo lo paso en este momento sí este déjame ver si lo déjame salir que es lo que no puedo es que le está pidiendo guardar el documento por eso no lo deja gracias bueno voy a cerrar mi audio para que se escuche el video voy a cerrar mi video también y vamos a verlo gracias como pueden ver en el video muchísimas gracias yo creo que con este pequeño video por hoy voy a tratar ahora que veo que si se puede hacerlo en la sesión que viene con otros pequeños videos es bien claro que el que gana es el que hace que el otro toque las espaldas directamente como hizo el contrincante que perdió la emoción que se vive dentro de estos juegos es muchísima entonces el derroche de adrenalina es al máximo y después de que se hacen estas dinámicas lo único que queda es como habíamos mostrado una imagen de un abrazo donde se vuelven a a ser pues digamos fraternos los contrarios dice nuevamente nuestro compañero habría que ver si la llegada de esas tradiciones de volador a Nicaragua y El Salvador son de las migraciones del epiclásico o si bien son de los conquistadores indígenas tlaxcaltecas y otros que llegaron a esa zona a la segunda mitad del siglo dieciséis muy bien este te agradezco el el comentario este porque sabemos que los tlaxcaltecas este llegaron este a esa región este en el proceso de expansión lo que también habría que ver qué tan arraigado y en cuántos lugares está arraigado esta este ritual del volador porque siempre quiero decir juego del volador pero no dice anteriores a eso dice hay que hay menciones de león portilla al respecto entonces como podemos ver las fuentes descriptivas este como iconográficas este son bastantes que podemos decir de este ritual número uno que al igual que el el juego de pelota la guaruqua o la lucha gladiatoria eh formaban parte medular de las prácticas rituales festivas este eh que se llamaban a cabo cada trecena y cada veintena este constantemente durante el año y por lo tanto cuando estemos en algún sitio eh principalmente como Teuchitlán que tiene contexto mejor armado este eh es muy común hablar del palo de volador o en otros sitios como este el Tajín que aunque no tiene el espacio para ponerse el palo de volador específico definido en el sitio este se ha puesto la plaza principal este para reproducirlo ¿no? como si fuera el espacio este ideal porque de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana el palo de volador estaría representando el árbol este de la vida y el el punto donde se coloca el axis mundi o el centro del mundo gracias doctor no sé si alguien tenga algún otro comentario que era preguntar algo más o si quiera que pase algún otro de los videos el día de hoy con todo gusto yo creo que el el caso de los videos ya ya no pues yo soy quien ya no los alcancé a mandar pero eh te comparto unos mañana y así como me ayudaste hoy te agradezco si los podemos pasar lo que me gustaría que estuvieran viendo en esos pequeños fragmentos es la intensidad del juego la intensidad de estas dinámicas las fotografías no lo alcanza a transmitir este solo es el video que alcanza a atrapar este el derroche de de energía de los competidores y de los observantes todos se ven inmersos en estas dinámicas el el juego tiene este envolvente que atrapa a quienes lo practican y a quienes lo están observando y todos juntos forman parte de la dinámica porque es curioso en estos juegos y incluso los de destreza mental este los mirones no son de palo pueden opinar este y su opinión pudiera tener algún peso dentro del juego ¿No? Esto es interesantísimo bueno para el día de mañana me gustaría mencionar lo que vamos a ver tenemos pendiente eh eh un gran tema que son los juegos de destreza mental eh vamos a abordar del de quince a veinte juegos de destreza mental eh comenzando por el patoli el juego del cuilichi todas sus evidencias arqueológicas y todas sus evidencias eh eh documentales y finalmente las pervivencias etnográficas y como estos juegos el día de hoy los tenemos eh en competencias nacionales ¿No? Y si alguien se quiere animar o aprender a practicarlos son eh relativamente sencillos incluso aquí mismo en la clase podrían aprender eh cómo jugarlos y reproducirlos ¿No? Porque esa es la idea ¿No? Que podamos tener una eh digamos un conocimiento práctico este de los juegos además que como estoy viendo este pues tenemos compañeros que ya han se han acercado a la parte eh teórica eh y eh digamos a la a la de los ensayos este para conocer el estado de la cuestión de nuestro patrimonio eh también me comprometo a dejar una bibliografía al finalizar el curso para que los compañeros puedan enriquecerse este de lecturas y si alguien también desea compartir alguna bibliografía que esté leyendo al respecto pues también eh nos vendría bastante bien poderla eh tener y compartir Muchísimas gracias doctor Olmos por la sesión de hoy y gracias a todos por por haberse comentado conectado abro la 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 pantalla por si vamos a tomarnos otra foto ya tenemos las capturas de hoy pero muchísimas gracias así lo vemos y nos despedimos y saludos a todos el día de mañana sí saludos a todos este nos vemos a la misma hora eh cualquier duda o comentario este lo resolvemos iniciando la sesión de mañana te agradezco mucho Ivonne eh tus atenciones este y tu coordinación para llevar a buen término esta esta sesión nos vemos mañana y con todo gusto muchas gracias terminamos por hoy nuestra sesión saludos y